Música Ok, muy buenas para todos Esto es Minecraft Y como ven me traje Estamos en el mundo Ender Y vamos a tratar de matar al dragón Esto lo encontré el otro día Lo dejo Vi a mi sobrino jugando Y le pregunté que mundo era Pero él estaba jugando en el modo En el modo más fácil Entonces me traje toda mi biblioteca para acá Y encapte mis armas aquí Mi armadura, tengo un cofre ahí Y nos ubicamos en una parte estratégica Para destruir estas cositas Entonces Voy a tratar de no mirar a los Enderman Para que no me maten Para que no se cabreen conmigo Entonces Uy, sería muy fantástico si le pego de aquí Creo que es un poco más abajo No sé cuánto me voy a demorar en matarlo Uy, le pegué, weón Entonces voy a tratar de no mirar a los Ender Y tratar de no pegarles tampoco en una flecha Porque ahí me caga Oh, shit No, es un poco más potente el disparo Ahí sí Ah, mierda Vamos Yo sé que se puede Yo sé que se puede Yo sé que le estoy pegando cerca a la weá Ah, con cheto madre Vamos, ahora sí Oh, va como mea Va chueca la flecha, weón Ahora sí Tuve tiempo para encantar mi No, 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 no No me miren, no me miren, no me miren, chicos Vale, voy a ir mirando hacia arriba Para no cabrear en ningún Ender Cuando tenga listo Le voy a pegar Oh Mirá, ahí sí Oh, la mierda Vamos, vamos, vamos Estúpida, estúpida, weón Esa madre, ¿por qué no le pegó? Eh, si le pegué hartas veces Pero qué mierda Mira para arriba, mira para arriba No mires a los Ender A los ojos Listo, sí Si es que vamos a hacerle Vamos a bajar el volumen A la música Porque No sea cosa que me tiren el copyright Nomás y me caigan toda la otra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo sé que puedo, mierda Eso, eso, eso Vamos, vamos Cuidado, cuidado con el dragón cabreado Cuidado con el dragón cabreado Oh, sí, nena Madre santa Listo Vamos, vamos, vamos No sé cuántas son de estas weón Hola Enderman Quiero ser tu amigo No quiero mirarte No quiero mirarte Le pegué a la más chata de todas weón La más grande La más peluda Listo No quiero mirar a la Zenderman Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, bitch Vamos, bitch Vamos, bitch Vamos, la hay que cagar ese Pum, esa chacalaga Y... No, eso hubiese sido muy épico Le pego de un hace Vamos, vamos, vamos Yo sé que puedo, mierda Pum, no Ahora sí Ahora sí Pum Vamos, vamos, vamos Esa Esto tiene que ser épica No, me pegues cabrión Cabrión Oh, mierda Sí No, no, no mires a los Zenderman No mires No los mires No los mires No Che, tu madre Me mató al tiro Bueno Vale, ya lo tenemos medio cabreado al dragón Me mató como 8000 veces Pero Creo que ya lo Lo tengo dominado Enchulé la El 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 arco Y ahora tira Fuego Fuego por los ojos Tira fuego por los ojos Ven para acá, dragoncito Ven para acá Ven para acá, dragoncito Ven para acá Ven para acá Pero que cabrón Ven, 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 ven En tu cara Sí, mierda En el ojete Oh, sí, madre Vamos, mierda Esto va a ser épico Yo nunca he podido hacer nada glorioso En ninguno de mis juegos He terminado muchos juegos Pero Esto no sé si vaya a ser épico No sé si vaya a ser fácil No sé si Cuánta gente Lo habrá hecho Che tu madre Uy, te pegué Y otra vez Sí Y te Otra vez Y otra vez Y te tengo Mierda Te tengo Oh, esto va a ser Grandioso Esto va a ser épico Esto va a ser Grandioso 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 Mierda Ven, 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 ven Ven para acá Ven para acá No quiero mirar a los Ender Y ojalá que no le pegue tampoco Un flechazo a ninguno Porque Se me van a cabrear Y hasta ahí no me llegó La partida Mira 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 Directo Directo en tu face Madfaka En tu cara Che tu madre Lo tengo Lo tengo Un golpe más Mamá Un golpe más Un golpe más Y voy a ser el guán más feliz de todos Che tu madre Che tu madre Che tu madre Che tu madre Vamos, vamos Ven para acá dragoncito Ahí viene La oportunidad de mi vida O le pego con el Con la espada Que puede ser más épico Da lo mismo Da lo mismo Uy, ya Lo voy a esperar con la espada No quiero mirar a los Ender ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Dragoncito Ven aquí Dragones Minecraft ¿Cuándo lo iba a querer? Por Dios Por Dios Rato ¿Murió ya? ¿Qué pasó? ¿Murió de su vida? No tiene nada ¿Y no viene para acá? ¿No viene para acá? Dragoncito Ahí viene Dragón Dragón Véjame Ven a jugar conmigo ¿Qué le pasó? ¿Eso huyó? No Ahí viene Toma Sí 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 Mierda Lo maté Lo maté Lo maté En modo Survival Fuck Che Y muchas Muchas cositas Para mí Mucha experiencia He logrado algo épico En mi vida Y me tiro aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El final de Minecraft Me voy a volver loco Sí Gente del mundo Gente Suscriptores del canal Creo que he logrado algo épico He matado al dragón ¿He matado al dragón? Rufus Pregunta Weón ¡Qué magnífico! ¡Sí! Pitcher ¡Sí! Pitcher Para tomar cerveza Pitcher 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 ¡Fuck! ¡Chet! ¡Oh! Genial Weón Tengo 74 De De Genial Lo que hay chicos Espero que les haya gustado el video Man Magnífico Juego Loco Anoche El otro día Supe que había un dragón Y yo dije ¿Cómo se hace el dragón? Porque tenía que matar Muchos Ender Y a ellos me saltan Me sueltan los ojos Y junté como 16 ojos Nomás Salió un día de noche De cacería Y de día también Y maté tantos Enderman Que tenía 16 ojos ya Entonces Uno lanzando el ojo al aire El ojo viaja Y bueno Tenés que seguirlo Y Me alcanzó como con 10 Creo Y llegué a un pantano Donde estaba la puerta del Del este Se la voy a mostrar ¿Vale? Vale Aquí estamos ubicados ya En el sector Donde estaba el portal Ahí está Eh Cabí O sea Cabé Y caí justo Por aquí Ahí arriba Donde está el pantano Y como vemos Es como Un Palacio gigante O sea De escondido Que se yo Y ahí Bueno Ahí está el portal Del dragón Y usted entra Y matará al dragón Y fue como lo hice yo Vale Eh Bueno chicos Para nuestro próximo capítulo En Minecraft Vamos a tratar de matar Al Wither Más conocido como Eustekio Que es Es como el señor Del Infierno Que se yo Y vamos a ir al infierno A matarlo ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? En ese video Les voy a explicar Cómo se hace Porque es muy complicado Porque hay que juntar Como 3 4 No sé cuántas cabezas De un esqueleto especial Que sale como Es como negro Entonces Para el próximo capítulo Vamos a estar mostrando Cómo vamos a matar Este Eustekio Y lo vamos a abrir En el mundo En el mismo infierno Porque creo Que me ha contado Que cuando uno Lo libera En el mundo De uno El weón Empieza a destruir Todo Y te queda La caga En el mundo Así que Hay mil maneras De poder matarlo Pero yo Ahí voy a explicar Cómo O ahí les voy a mostrar Cómo voy a hacerlo Sí O sea Ok chicos Nos vemos Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós No olviden darle me gusta